El ordenamiento está previsto para impulsar el país, para ordenar la economía, para hacerla más transparente, para truncar la mentalidad importadora y propiciar la mentalidad exportadora, para buscar la eficiencia, para distribuir de acuerdo al principio socialista, o sea, el que más aporte, el que más trabaje, el que más eficientemente lo haga, ese gana más y tiene más bienestar. Y mantiene el concepto de justicia social de la revolución, lo que es igualitarismo. No subsidiamos productos para todo, subsidiamos y damos un tratamiento diferenciado a las personas que son vulnerables. Es la manera más justa. Lo primero que hay que garantizar es que cada cubano o cubana pueda tener un empleo y que como motivación de su empleo, de su trabajo, de su aporte, entonces recibe un salario que le permita vivir en condiciones dignas.